Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, ahora tenemos a un invitadaso especial, don Albino Córdoba, buenas tardes. Buenas tardes querido Iber Alejandro, buenas tardes a todos ustedes, ¿Cómo están queridas amigas y amigos? Bueno pues ahora con la entrevista exclusiva, material exclusivo, porque por ahí dicen que nada más leemos la noticia, ¿Cómo lo ven? Bueno, ese es el rol que quieren que vendernos, esa es la idea que quieren dar de la gente que trabajamos en YouTube, en canales de YouTube, bueno tuvimos una entrevista muy interesante con Félix Salgado Macedonio, uno de los guerrilleros de Morena en el buen sentido de la palabra, uno de los más frontales, uno de los que no se quedan callados, y habló ni más ni menos de alguien que está ahorita considerado uno de los enemigos de la cuarta transformación, uno de los enemigos de los mexicanos, ni más ni menos del poder judicial. Sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ganan, ganaban 600 mil pesos más bono todo pagado, que un millón, más de un millón de pesos al mes. Es que tenían gastos, seguro, gastos de, bueno, seguro, gastos médicos mayores, actividades deportivas, días del estudiante, días de la madre, no, es real, días del padre, lo puedo, obviamente, con algunas veces. O sea, les pagaban hasta por ir al baño. Bueno, sus jardineros y sus cocineras tenían seguros de gastos médicos mayores, y tenían bonos de despensa del mismo Poder Judicial, desde hace bueno. Y luego el presidente Andrés Manuel dijo, nadie va a ganar más que el presidente, y se empezaron a revolcar como cucarachas, que no, que no, que no, y bueno, por fin querían que el pueblo mexicano les aplaudiera y salieron con la tontería de que de 600 mil ya iban a ganar 400 mil, cuando es una absoluta mentira y una total burla al pueblo mexicano. ¿Cómo la ve, don Albino, que ya quería que hasta le aplaudiéramos? Bueno, es que no deja de ser un cebo, porque el Poder Judicial, su fuerte de ingresos, ni siquiera está en el sueldo que es bastante oneroso, es suntuoso. No podemos seguir teniendo funcionarios ricos con pueblo pobre. Esto lo dijo el propio presidente. Ahora, el 25% que anunciaron en realidad fue el 14%. Sacamos las cuentas, de esto hasta le hice un video ahí. Sí, también nosotros hicimos un video, o sea que están ahí los números, si Pitágoras no miente, 2 más 2 son 4, o sea, eso es así. El asunto es qué tan real es, ahora, el presidente López Obrador no ha querido emitir un decreto, porque por decreto puede hacerlo, constitucionalmente tiene derecho el presidente, emitir un decreto donde, señores ministros, presentenme sus renuncias, liquidación y se me van muchos de puntitas. ¡Agonos, hágonos, hágonos! No lo he hecho por respeto, pero precisamente de lo que hablamos. ¿Qué tan onerosos son estos sueldos? El grueso del billete lo agarran bajo el agua, hombre. Son los jueces, querido Iber, amigas y amigos, los que han amparado a León Trauit. Sí, el general acusado de Huachicoleo, el amigazo de Peña Nieto, el que cuidaba los ductos de Pemex, pusieron la iglesia en manos de Lutero, lo ampararon por 30 mil pesos. Sí, también a Romero Deschamps. 10 mil. 10 mil. Al dueño de Hidrocina. Al dueño de Hidrocina. 20 mil. ¿Cuántos millones se metieron bajo el agua? ¿Cuánto fue lo que no nos enteraron? ¿Cuánto es de lo que no estamos enterados? Sí, nada más. Sin contar asuntos del narcotráfico, delincuencia organizada, que es otro asunto también delicado. Es un asunto delicado por el cual podrían ser enjuiciados estos corruptos. Y me llamó mucho la atención el asunto de Hidrocina, que precisamente llegaron por la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Así es. Entonces nada más vemos cómo llegaron a saquear y encima tienen a estos paleros. Es como de que no manches. No, es que llegan al colmo del cinismo. Es cuando la gente se cansa. Es cuando la sociedad empieza a observar dónde están los verdaderos peligros de este país. No están en el poder ejecutivo, desde luego. Un personaje con un reconocimiento a nivel mundial. Estoy hablando de López Obrador, de nuestro presidente. Tampoco estoy hablando del poder legislativo, donde se generan las leyes. Estoy hablando del poder más corrupto del país, llamado poder judicial autonombrados. El poder autónomo de la Unión, el que le da el fiel de la balanza. Exacto. Llamados contrapesos. Nombraron a Arturo Saldívar y pensé, a lo mejor este va a decir en un anuncio así de esos espectaculares. Pues saben qué, vamos a ganar 100 mil pues. Pero no, no, hubo resistencia. Hay resistencias a la 4T. Y bueno, ahorita vamos a ponerles el video. Antes de ponerles el video, los invitamos a que se suscriban a nuestros respectivos canales. ACM Canal 54. Así es, y a Iber Alejandro Martín. A Iber Alejandro, Iber Ayatada. No diga más, chamaco. Bueno, dale like al video porque esta entrevista no la tiene ni Obama. No, esta entrevista no la tienen ni Joaquinita, ni la Loreta. Pues no trabajan pues, ni la Sira pues. Esta es entrevista exclusiva de ACM Canal 54 e Iber Alejandro. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Félix Salgado Macedonio, entrevistado ahí en el mismo Palacio Legislativo, en la Cámara de Senadores, respecto al Poder Judicial. ¿Qué opina el senador? Vamos a escucharlo. Senador Félix Salgado Macedonio. Senador, hace poco fue motivo de polémica cuando usted pidió en tribuna que se liquidara a los ministros que no quieren bajarse el sueldo. ¿La soberanía legislativa tiene esta posibilidad en curso, señor? Claro que sí. Como puedes ver, y eres testigo, aquí es donde se eligen a los ministros y de aquí también se pueden quitar. En tanto, la resistencia que hay del Poder Judicial para no acatar la ley de remuneraciones a servidores públicos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si están incurriendo en un desacato a la ley, en un delito o no. Esto lo vamos a ver posteriormente. En el caso que se ocupa, y de acuerdo a la soberanía legislativa, ¿sería algo favorable para la cuarta transformación de este país, senador, que los ministros se sumaran a la austeridad republicana o sería incluso saludable la pobreza franciscana? Hay tres poderes de la unión aquí. El Congreso, el Ejecutivo y el Judicial. Tres. El Ejecutivo y el Legislativo somos poderes primarios que nos eligen en urnas. El Judicial es un poder secundario. El presidente manda las propuestas y elige el Senado. Por lo tanto, los ministros no nos mandan a nosotros. Ellos son producto de un poder secundario, derivado. No tienen una base social, nadie los elige en las urnas y no tienen el compromiso con el pueblo. Ellos tienen que sujetarse a la cuarta transformación, a bajarse sus salarios. Nadie puede ganar más que el presidente. Nadie puede ganar más de 108 mil pesos. Ellos siguen ganando 600 mil pesos, más prestaciones. Entonces, ¿se rebajan el salario o se van? De plano, se pueden desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí corresponde al Poder Legislativo, señor? Es correcto. Y al Ejecutivo, ¿cuándo? Bueno, pues ahí están. ¿Qué dijo Félix Salgado Macedoño? El Poder Judicial es un poder secundario. No puede estar por encima del Poder Ejecutivo que representa al Presidente de la República, ni puede estar por encima de la soberanía legislativa. Lo pueden cambiar, lo pueden quitar, si podemos. Sí, porque esa es la duda que tiene mucha gente. Y de hecho, en los videos, tanto en los de ustedes como en los míos, me comentan. No, pues ¿de qué sirve si los ministros van a salvar a estos corruptos? Como el caso de Osorio Chong, de Peña Nieto, de Hidrocina. Entonces, este es el punto importante y clave de esta entrevista, que sí se puede castigar a esos jueces vendidos. Sí se puede, sí se puede. Mire, hace cinco horas tuiteó Félix Salgado Macedoño, estoy seguro que AMLO les está dando un chance a los malcriados ministros. Si no se bajan el salario, el Presidente va a emitir una convocatoria para que el pueblo elija a los ministros y sean un poder verdadero. Medina Mora, ejemplo de caricatura judicial. ¿Quién es Eduardo Medina Mora? Un personaje siniestro, elegido bajo el amparo del poder de Peña Nieto, que causó un revuelo tremendo. ¿Quién nombró a los otros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Fueron Fox, Calderón y Peña Nieto. Y por su nación de 15 años. Ah, pero sale una ministra que tiene identificación con Morena. Es partidista. Toda la vida han sido partidistas, ¿o qué no lo saben? ¿O qué no estamos enterados? Ay, no, pero se dieron golpes de pecho. Ay, es de Morena. Salió el chino, chon, también a decir de cosas. No estuvimos de acuerdo. Pactaron, pactaron. Ahí estuvimos, vimos con estos ojos que se han de comer los gusanos y ver. Lo vimos, lo vimos, lo vimos. De hecho, hasta salió la Chumela Torres a decir que es un pacto, ¿no? Que Morena, que lo eligió, que fue de daso, ¿no? Que AMLO eligió precisamente a esta nueva ministra. ¿Cómo lo ve? Y no estuvo en el lugar. Y nosotros sí estuvimos y presenciamos y desmentimos a todos esos chayoteros. Así es. Que están diciendo que fue de daso, ¿no? Porque nos consta. Es decir, no pueden sacar la nota de contexto. Es decir, no pueden decir la parte que les gusta de la nota. Esa es la gran diferencia cuando enfrentan al periodismo de las redes sociales con toda la información sin cortar ni editar nada. Es decir, no pueden sacar de contexto ninguna palabra porque ahí está la grabación. Exactamente. Y si echamos mentiras, ahí la gente, el público es finalmente quien tiene la última palabra. Y pues, ustedes serán los que nos juzguen a nosotros, ¿no? La historia, cito al presidente, será quien nos juzgue a nosotros y al presidente Andrés Manuel. Sí, y me llama mucho la atención lo que ya lo habían dicho. Cuando lo dijo la primera vez en la Cámara de Senadores, hubo quien le llamó loco, sacaron su historia, su pasado. ¿Por qué no sacan el de Felipe Calderón si no tiene un pasado muy agradable? ¿Por qué no sacan el de Peña Nieto que está en España? Pero dice que vive aquí en México. O sea, si vive aquí. Otros opinan que Foxitos escribió tantas tonterías para que lo declaren loco cuando los vayan a meter a la cárcel. No, pues es que si loco ya estaba. Bueno, siempre estuvo. Siempre estuvo. Pero era el hombre del cambio. El hombre. Es el que puso Salinas para que cambiara el país. Para transformar a la nación. Pues nomás por unas botas. Yo no le veo otra. Bueno, aparte de los bribones, de los bribiesca. Vaya el juego de palabras, sea válido. El aterrice que da Félix Salgado Macedonio en la entrevista que le hicimos ahí en la Cámara de Senadores. No deja lugar a dudas. Es un poder secundario. Los poderes de este país, los de la Unión, tres. Sí, es cierto. El Ejecutivo llega vía voto ciudadano. El Legislativo, Diputados y Senadores llegan vía voto ciudadano. ¿Cómo llegan los jueces? Como un poder secundario. Entonces, no nos vengan con cosas. Lo que dice el Senador es sumamente interesante. Se puede reorganizar al Poder Judicial. Se pueden pedir renuncias. Y señores, se les acabó el corrido. Nombramos a otros que sí quieran trabajar por este país sin sueldos tan onerosos ofensivos. Porque también la gente tiene una duda. Y que quede bien claro. Porque están diciendo. Es que no puedes poner a cualquier ministro que son personas que llevan años y años y que tienen que ser muy especializadas. No los puedes correr por ese motivo. ¿Qué opinión le merece? No, no. En este país hay gente muy capaz. Y lo vemos hoy en la Cuarta Transformación. Porque no creo que Olga Sánchez Cordero. No creo que el propio secretario de la Presidencia se me va a dar el nombre. El de Monterrey. Bueno, hay gente. Alfonso Romo o bien el mismo Julio Scherer que tuvimos oportunidad de saludar por ahí en Palacio Nacional ayer. Bueno, lo saludamos nosotros. Él no nos alcanzó a ver. No creo que esa gente necesite dinero. Y trabaja por menos del sueldo del presidente. Y es gente con mucho power económico. En este país hay juristas. Hay personal muy capacitado. Y que quiere el país. O sea, no nos salgan. Es que ¿quién va a desarrollar ese trabajo? Hay especialistas, doctores. En jurisprudencias. Tenemos gente especializada que sí quiere trabajar por este país. Ya nada más. Saquen a estas ratas. Adelante. Senador Salgado que a los locos, a los luchadores sociales, a los que han cambiado las civilizaciones, siempre les han llamado locos. ¿Alguna vez te tocó escuchar? Nos tocó escuchar. Andrés Manuel es un peligro para el país. Pues fue un peligro para los prianistas. Ve cómo lloran, que lloran y gimotean. El Foxito, el Foxito igual está aquí. ¿Cómo habla Fox? Sí, no, no. ¿Cómo habla Fox? Ah, no. ¿Cómo habla Fox? Al rato, al rato, al rato. Al rato, al rato. A uno, a uno, a uno, poquito, poquito, poquito. Sí, este... No, este... Lopitos está loquito. Excelente. Excelente, para el otro video, para el otro. Bueno, mire usted. Entonces, lo que comenta Salgado Macedonio es extraordinario. O sea, sí, es un poder secundario. Los que llegan por vía voto ciudadano son los poderes primarios. Dos, los de la Unión. Poder Ejecutivo, Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Senadores y diputados, que les arde mucho ser la chiquillada del Congreso, ni pedo. Ustedes no ganaron. Ustedes fueron llamados ya la chiquillada, la morralla de las fuerzas políticas. Ahora van a aguantar, Vara. Exacto. Y bueno, nos despedimos. Esperemos que les haya gustado este video exclusivo. Y pues nada, recordarles que se suscriban al canal de Don Albino, que se llama ACM Canal 54. También a Conexión MX. A Iber Alejandro. Y activen la campanita. O sea, compartan este video en todas sus redes sociales con todos sus amigos. Y pues nada, nos despedimos. Claro que sí, nos vemos en la próxima edición. Nos vamos a ver en la próxima edición. No deje de seguir a Iber Alejandro, a Conexión MX y ACM Canal 54, creo. Los canales más machuchones del YouTube. ¿Sale? Nos vemos. Dale en detener. En detener. Ya se detuvo.